¿Qué hace un desierto como este en un chico como yo? ¿O algo parecido? Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog, Victorian Spirit. Hoy traigo al canal El Agosto Egipcio, que como ya sabréis es una iniciativa que lanzó Aisea, de la gata lectora. Su idea era combatir la canícula y aprovechar el calor que íbamos a pasar este mes de agosto para sumergirnos en la cultura del antiguo Egipto a través de literatura, ya fuera de ficción o no ficción, pues que tratara sobre este periodo tan interesante. Debo decir que yo partía con un cierto hándicap en lo que es esta temática o esta ambientación porque nunca me he sentido muy atraído por la ficción histórica ambientada en Egipto. Si recordáis un vídeo que hice hace ya bastante tiempo sobre mis épocas favoritas para leer sobre ellas, os voy a dejar un enlace en la cajita de información, yo empezaba con la Edad Media y a partir de ahí pues sí que citaba distintas épocas o distintos momentos sobre los que me gusta leer. Pero precisamente lo que es la cultura clásica, lo que sería pues Antiguo Egipto, Grecia, Roma, son épocas que me atraen en muchísimos aspectos, por supuesto, pero lo que es la ficción histórica ambientada en estos periodos la verdad es que no me atrae casi nada. He leído muy muy poco y de mí normalmente no saldría. Lo que pasa que el entusiasmo de Aisea por supuesto es contagioso y yo también quería un poco probarme y salir un poquito de mi zona de confort, aunque sea una frase muy manida. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que los dos libros que he leído en este periodo, para esta iniciativa, no han sido los adecuados. Uno, directamente porque me parece muy malo, no me ha gustado nada, me ha costado muchísimo terminarlo, y el otro porque siendo un gran libro creo que no era el libro adecuado para lo que yo estaba buscando. Aún así, debo decir que tanto con uno como con otro he aprendido mucho, porque yo soy una persona que no tenía demasiado conocimiento teórico sobre el Antiguo Egipto y en este sentido con los dos libros he aprendido bastante y yo es algo que agradezco. Vamos a empezar con el primero. Si yo os preguntara qué sabéis de la literatura clásica egipcia, ¿qué me diríais? Y no me estoy refiriendo, por supuesto, a novelas históricas ambientadas en Egipto, sino a lo que los propios egipcios en su época de esplendor escribían en distintos formatos, soportes, géneros, etcétera. Pero ¿me podríais poner algún ejemplo? ¿Podríais pensar en algún texto que hayáis leído egipcio? Probablemente os cueste dar una respuesta. Esto creo que es lo normal porque es muy diferente a lo que pasaría si os preguntase por Grecia o por Roma, ¿no? Todos tenemos en mente autores, no sé, Homero, Virgilio, etcétera. Sin embargo, de Egipto hay una gran laguna y el libro del que os voy a hablar intenta llenarla. Os estoy hablando de El río de Osiris, 100 textos imprescindibles de la literatura egipcia que en esta edición de Reino de Cordelia han elaborado Miguel Ángel Elvira Barba con la colaboración de Marta Carrasco. Bueno, yo creo que no hace falta deciroslo porque salta a la vista que esta edición, este libro en sí, es una joya. Es preciosísimo. Está totalmente ilustrado, todos son ilustraciones del siglo XIX, que es cuando la egiptología surgió y empezó a ver este interés por encontrar los restos del antiguo Egipto, y la verdad es que es maravilloso, o sea, es una preciosidad, está cuidadísimo, y cualquier persona que disfrute de lo que sería, pues eso, el antiguo Egipto, aquí tiene un manual que le va a resultar muy muy atractivo, sin ninguna duda. Se trata de una antología de lo mejor de la literatura clásica egipcia, ordenada cronológicamente y que va desde el antiguo reino hasta el periodo tolemaico. Y esto, para situarlo en el tiempo, para los que no somos grandes expertos, es lo mismo que decir que aquí hay textos que van desde el año 2600 a.C. hasta aproximadamente el 30 a.C. Miguel Ángel Elvira ha sido el encargado de seleccionar estos 100 textos y también de articular esta edición a través de los apuntes históricos que va haciendo referentes a cada periodo, porque lo bueno que tiene este libro es no sólo que te plantea textos de clásicos egipcios, sino que te los sitúa perfectamente en el periodo en el que fueron escritos, te explica qué faraón estaba en ese momento en el poder y también te da algunas pinceladas de cómo era ese periodo. Por ejemplo, si era un periodo en el que la literatura cobró cierta importancia o si era un periodo de mucha actividad bélica o si se estaban construyendo muchos templos en ese momento o las pirámides, etc. Y en ese sentido podemos decir que el libro tiene como dos vertientes. Por una parte, toda esa información histórica que te viene muy bien para saber cómo fueron la sucesión de dinastías en este antiguo Egipto y qué faraones pertenecían a cada una de ellas, porque más allá de los muy famosos hay muchísimos otros que de muchos yo ni había oído hablar, pero bueno, que siempre es muy interesante y te ayuda mucho a ordenar la mente. Y por otra, tienes el valor intrínseco de los propios textos. Conforme la propia civilización egipcia se va desarrollando, los textos que van produciendo pues también son más elaborados y aquí vamos a encontrar todo tipo de textos. Va a haber himnos religiosos, va a haber textos legales, va a haber autobiografías de personajes ilustres, vamos a conocer el origen de la lírica, en fin, hay un poco de todo. Y como ya os digo, es muy emocionante porque estamos hablando de textos de hace miles de años que han sido traducidos y bueno, pues es una gozada poder ponerle voz a esos egipcios que vivieron en su época. Es verdad que solo son fragmentos porque en algunos casos los textos no han llegado íntegros y en otros, bueno, pues el propio Miguel Ángel Elvira prefería hacer como una muestra de ejemplos de lo que él quería exponer como referentes de cada momento histórico, pero es verdad que no son textos íntegros y bueno, pues de alguna manera te ayudan a hacerte una idea. También a veces hay que ponerle un poco de imaginación porque algunos de estos textos, de estos cien textos, pueden ser una línea escrita en una pirámide o cosas así. Tampoco siempre estamos hablando de cosas muy elaboradas porque es lógico, ¿no? La literatura de hace tres mil años pues tampoco podía ser muy elaborada, obviamente. Mi principal problema con este libro es que me parece mucho más un texto académico, de referencia, de consulta, que un texto que elijas para leer de manera ociosa. Me parece que el valor histórico está muy por encima del valor literario o por lo menos del valor de entretenimiento y esto a mí me ha afectado porque, claro, yo no lo he consultado, yo no lo he ojeado, yo empecé a leerlo desde el principio y me lo leí hasta el final. Y hubo un momento ya en que se me hizo un poco pesado porque ya os digo que ni siquiera es que sea una colección de relatos o de cuentos, que eso pues siempre sería atractivo, sino que muchas veces pues esos son textos legales o himnos religiosos o frases sueltas y a veces se puede hacer un poco repetitivo, en fin. Sí que ha habido algunos momentos muy muy especiales y que he disfrutado una barbaridad. Por ejemplo, aquí hay algunos fragmentos del texto que está contenido en la piedra roseta, que me pareció increíble poder leerlos y entenderlos. Hay fragmentos del libro de los muertos que también me hizo cierta ilusión poder acceder a ellos. Hubo algunos poemas, ciertos cuentos que me sorprendieron y me gustaron y que recuerdo gratamente, pero ya os digo que en general es un libro que no recomendaría para hacer como yo, para empezarlo desde el principio hacia el final. Si sois personas a las que el antiguo Egipto os gusta mucho, os lo recomiendo para que lo tengáis en casa, como la joya que es, y para que de vez en cuando lo vayáis ojeando. Pero para el libro que digas hoy me siento y voy a leer este libro, yo particularmente no lo recomendaría y, bueno, pues ese ha sido un poco mi chasco, por así decirlo. Y una vez dicho esto, vamos a pasar al otro libro que he leído, que sí que es puramente de ficción, es novela histórica y que, bueno, como ya os he adelantado, a mí no me ha gustado nada. Yo lo leí en el Kindle, así que os voy a dejar la cubierta aquí. Os estoy hablando de La dama del Nilo, de Pauline Getsch. Este libro se publicó en 1977 con el título Child of the Morning, que podríamos traducir como hija de la mañana, ¿no? En una traducción así muy literal, con lo cual no tengo ni idea de por qué se tradujo en español con un título completamente distinto. No sé si fue una decisión editorial por hacerlo más atractivo o no lo sé. Esta fue la primera novela que publicó la autora y tardó en escribirla La friolera de seis semanas. Yo creo que he tenido trabajos del colegio cuando era niño que me llevaron más tiempo que lo que esta autora ha necesitado para escribir, para poner en pie una novela histórica sobre el Antiguo Egipto. Y, sinceramente, bajo mi punto de vista esto se nota en el resultado final, porque me parece que es una novela que no profundiza lo suficiente, sobre todo en las subtramas y en los personajes. Y es que este no es el único dato un poco sorprendente que me he encontrado sobre la autora en esta pequeña investigación que suelo hacer antes de las reseñas. La verdad es que me he llevado muy mala impresión con ella en general y por la manera que tiene de referirse a su trabajo y a la literatura en general. Para empezar, ella en entrevistas reconoce abiertamente que el único motivo que tiene para publicar libros es ganar dinero. O sea, de entrada me parece que es una persona que no parece vivir la experiencia de ser autora como a lo mejor a mí me gustaría que mis autores la vivieran. Pero es que, aparte, ella en una entrevista venía a reconocer que, bueno, que los lectores europeos éramos muy tiquismiquis con los detalles históricos y que para ella documentarse era muy cansado, que no estaba... que no merecía la pena documentarse tanto para satisfacer al público europeo y que, por eso, en vez de seguir con la novela histórica, pues prefirió dar el salto a la ciencia ficción, que era algo mucho más tranquilo, más relajado y que no había que documentarse tanto. Pero es que ya para poner la guinda al pastel, ella volvió a trabajar con la novela histórica. Me parece que tiene una trilogía, si no me equivoco, que también está ambientada en el antiguo Egipto. Y, cuál fue mi sorpresa, que el método que ella encontró para solucionar ese problema de no querer ponerse a documentarse es que puso a su marido. Es decir, su marido se dedicó a documentarse, a dárselo todo mascarito para que ella pudiera escribir del tirón la trilogía que escribió. En fin, no sé vosotros, pero para mí todas estas cosas no son indicativos de alguien que me vaya a ofrecer algo muy maravilloso. Y así ha sido, la verdad. Esta novela nos habla de la vida de Hatshepsut, que fue la segunda mujer faraón en la historia de Egipto y la que más tiempo se mantuvo en el poder. Es uno de los personajes más interesantes y más misteriosos probablemente del antiguo Egipto, porque, entre otras cosas, después de su reinado la hicieron completamente desaparecer de la historia, o así lo intentaron. Y bueno, pues es una figura que desde luego atrae muchísimo a cualquier persona que tenga cierta afición por estos temas. Al tratarse una novela histórica, sobre el antiguo Egipto, escrita en los años 70, una de las críticas más recurrentes a este libro es su falta de valor histórico a la hora de desarrollar la vida de Hatshepsut. Es cierto que muchos de los hallazgos que se han hecho sobre ella, sobre su vida, su mandato, etc., son de las últimas décadas y, por lo tanto, en los años 70 había muchas lagunas que la autora tuvo que llenar con ficción y que hoy en día podríamos conocer de manera fehaciente. Aún así, yo no me voy a poner elitista y no voy a decir que ese es el motivo por el que la historia a mí no me ha gustado, porque yo sinceramente, de la vida de Hatshepsut, sabía lo que viene siendo nada. Entonces, a mí, que fuera Amósida, Tutmósida, son cosas que como que me dan un poco igual. Yo me iba a creer lo que me contaran. Sí que es verdad que esta falta de rigor histórico, por lo visto, afecta mucho a lo que es el final de la novela, a cómo fue la muerte de Hatshepsut, que parece que no tiene nada que ver con lo que cuenta la autora. Pero bueno, ya os digo que para mí ese era, por así decirlo, el menor de los problemas. Para mí, el mayor problema de esta novela, aparte de lo que ya he dicho de que me parece que le falta mucho desarrollo a las subtramas, a los personajes, etc., es que me parece una narración muy fragmentada. Está repleta de elipsis temporales y esto hace que constantemente intentes arrancar, pero te frene. Arrancas y te frena. Y a mí esto me sacaba constantemente de la historia. Otra cosa que tampoco me gustó nada es que no me creía los diálogos de esta novela. Me parecían muy anacrónicos para lo que estamos hablando. Estamos hablando de una persona que vivió en el año 1500 a.C. y a veces las conversaciones que tenía con otros personajes casi eran una traslación de nuestro lenguaje actual. Yo no sé si esto es un problema de la traducción o un problema de cómo está escrito, pero yo creo que normalmente la novela histórica sí que juega un poco con utilizar un lenguaje que quizás sea un poco rebuscado o un poco anticuado, pero que te da el pego para hablar de personas que son de otra época, ¿no? ¿Qué menos que utilizar algo similar cuando estás hablando del antiguo Egipto? O sea, es que las conversaciones que tenía Hapsetsu con algunos personajes de verdad que podían haber sido capturadas en el Bronx en el año 70. Y a mí esto, de verdad que de nuevo me sacaba mucho de la historia. No sé, es que no me imaginaba yo a los egipcios hablando así. Lo que sí me gustó, porque no voy a decir que todo fuera negativo, es la ambientación o la manera en la que la autora describe los ambientes en los que se desarrolla la acción. Tanto la vida en los palacios, como lo que tiene que ver con la construcción pues de monumentos... Eso me gustó, creo que estaba bastante conseguido y sí que es verdad que me sumergió bastante en cómo sería probablemente vivir en esa época. Además, como yo ya he reconocido, soy una persona que del antiguo Egipto pues tampoco tengo unos conocimientos muy muy vastos y una de las cosas que más me ha gustado de esta novela es aprender cómo se transmitían los derechos dinásticos, por así decirlo, sólo a través de la sangre femenina, de la sangre de las mujeres, de la familia. Esto yo no lo sabía, denota mi falta de conocimiento en el tema, pero en esta novela se explota mucho y es una de esas cosas que recordaré siempre de haber aprendido gracias a este libro. O sea que no todo es malo, obviamente, pero en conjunto me parece una novela muy deficiente, la verdad. Y bueno, pues hasta aquí este repaso a estas dos lecturas del Agosto Egipcio. Como podéis ver, no puedo decir que haya sido un éxito o que haya quedado muy satisfecho. Por unas razones o por otras no han sido los libros adecuados. Quizá me quedo con las ganas de leer algo más de no ficción, de buena no ficción sobre Egipto. O también me puede interesar la ficción que esté hablando sobre Egipto, pero desde nuestra perspectiva. Es decir, a mí el Egipto arqueológico, el Egipto de los restos que se recuperan, el Egipto de descubrir las momias y todo lo que se puede descubrir a través de los restos que encontramos, eso sí me gusta mucho, eso sí me atrae. Y a lo mejor una novela que esté más centrada en el papel arqueológico me podría gustar más. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo y en este caso me gustaría saber si a vosotros os pasa como a mí y tenéis alguna época que realmente no os interesa para leer sobre ella. Me refiero sobre todo a la ficción. ¿Hay alguna época histórica que os repela un poco por cualquier motivo? Pues como siempre me gustaría saberlo para así conoceros un poquillo mejor como lectores. Y bueno, pues si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora que te suscribas. Le puedes dar al cabezón de Sherlock o a la campanita para estar en contacto. Y a los demás, muchísimas gracias por estar siempre ahí, por acompañarme en mis éxitos y en mis fracasos lectores. El vídeo de hoy iba de fracasos. Y bueno, pues por vuestro cariño, vuestra dedicación, por estar siempre ahí, por que me hacéis sentir muy acompañado. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene con otro vídeo. ¡Hasta entonces!